Con la tradicional ceremonia de las banderas presidida por Yanay Sikaponápoles, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Granma y Alpidio Alonso, ministro de Cultura, quedó inaugurada la Conferencia Internacional del Patrimonio de los Pueblos y sus Culturas. La jornada científica inició con la conferencia recordando a Marta Arjona, impartida por la doctora en ciencias Morayma Clavijo, presidenta del Consejo Internacional de Museos de Cuba. Allí se reconoció la labor de la destacada escultora y ceramista cubana en el rescate y cuidado de los bienes culturales de la isla desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana. La conferencista se refirió a la participación de Marta Arjona en la redacción de las leyes para la protección del patrimonio cultural y la de los monumentos nacionales y locales y expuso el papel desempeñado por la artista para la creación de la red de museos en el país. La presidenta del Consejo Internacional de Museos de Cuba destacó la impronta de Arjona, quien colaboró con Amelia Peláez, Mariano Rodríguez y René Portocarrero, entre otros, en la confección de murales y otras piezas que hoy se pueden apreciar en varios sitios de la Habana. A la cita que se extenderá hasta el próximo día 21 asisten representantes de México, Estados Unidos, Laos y Brasil y de otras provincias cubanas. En su decimoquinta edición, el evento busca desde el espacio científico contribuir a conservar los valores patrimoniales de las naciones del mundo. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.